Hola CineLover, aquí estamos con Olaf, Simba y Celia, aquí en el blog 15, ok, miren, vamos a hacer el saludo normal, hola CineLover, que onda, hoy estamos acá en el blog 15, con Celia, Simba y Olaf, antes de que me voy a hacer el blog, les invito a que se pasen a ver mis otros blogs, que están ahí, que van a estar ahí en mi canal de la teleblog, y bueno, vamos a ver que hacen estos traigatos productivos, miren, aquí está, miren, pues aporta, aquí acá la Olaf, aquí está, aquí es Simba, por acá, por acá, es que esto es Celia, aburrida, voy a enseñar más de cerca a estos gatos, miren, mírenlo, mírenlo, Olaf está como que, tiene una Simba, ah, este es Simba, este es Simba, el que se está dando vueltas es Simba, Olaf es la que está como pancito, Simba es el que se está dando vueltas, y ahí va Celia, miren, ahí va Celia, un chisme, peren, 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 Muchísperos Miren quién están acá,CRIBA y blanquita y estas perritas, como me acaban de ir la esquina, acaban de arrorear el blog, porque Simba, son los engagingos para eso, y como el Tieren Bear y en los attended, tienen un chico Ay chica, la Blanca nos queda viendo como que se tuviera cara de reañar Pero aquí está Celia Pues chica, ¿qué te pasa? Miren la Blanca Celia Oye, ¿qué podemos hacer? Oye, salieron las cinco Salieron los cinco y te la acaban Los cinco integrantes de la gato Miren Los cinco integrantes de la gato Celia Celia Bueno, hubo fallos técnicos Eso sí, yo te lo he hecho Y vamos a grabar unos shorts acá Con Pachica Con Blanquita Y con Celia, ¿no? ¿Ves? ¿Ves? Bueno ¿Qué pasa Pachica? ¿Qué pasa Pachica? ¿Qué hay que poner Blanquita? Miren, ahí están Ahí están Y aquí está Celia Mirá, vamos aquí Mirá, Celia Qué aburrida eres, vos sabías Bueno Ah, por cierto Es de mañana Son como las seis O las siete O las nueve Mirá, aquí está el cielo Ay, qué bonito el cielo Sí, ya Mirá, voy a hacerlo Ahí Para que miren Están ignorándose No me quiere No me quiere No me quiere No me quiero Ajá Pachica Pachica Aquí está solita, vos Y ahora con Pachica Y ahí viene la envididosa Miren, no sé si Yo creo que así se logra ver Que está Blanquita ahí Porque Y como vea que está grabando Con Pachica Bien Qué envidia ¿Verdad Blanquita? Está teniendo la Pachica Y parece que Celia y Blanquita Hicieron tregua Es que ya se llevó Seguí Bueno Creo Que se llevó Bien Pachica Así que ¿Cómo se dice así? Así que Es A ver Y ahora sí Así que Celia y Blanquita Si le ha gustado el vlog Rapidito Compar A ver Ay, espérame Así que Celia y Blanquita Si le ha gustado el video Denle like Compártalo Suscríbanse Al canal Para ser parte De esta familia Celia y Blanquita Así que Celia y Blanquita Bye Así que Decí adiós Celia Despídense Chao Cá Cá Suai